Y tuvieron que cantar hasta una amanecer Un amanecer, vierte y conocí Llega de sol y reviva No me había entendido en el asco Llega de sol, no me llora el dolor Las mejillas encendidas Y en la boca una sonrisa Llega de sol, no me llora el dolor Dime cuál es tu secreto Llega de sol, no me llora el dolor Como de ver, mi amada Si tu no fue, no lo sé Y no me sube tu, Señor Me curaría Hoy todos mis sueños Hizo realidad En mi millonía de la ilusión Hoy conocire el amor Mi nombre es corazón, Señor Me abrió cielo y mar Hoy he descubriendo la felicidad El paisaje se ha vestido A mi canción Al fin yo conocí el amor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!